Niña contigo, ese aire niña que solo con mi me da, ese que respiro Libre camino cuando yo voy niña abierto, libre niña yo me siento Cuando en un cajón me siento invento, dale niñanito vaso Eso que te pega a tu guardo cuando estás dormindo Otra vez me falta el viento niña mira lo consigo Mira niña despertame ya tu verás, vaya alarmada yo le pido Dame un beso niña dame tu suspiro Dame niña ni tu aire, ese que me hace a mi sentirme vivo Pero despacio se me va, escapando los sueños Yo solo sueño cuando abro bien los ojos Cuando yo estoy bien despierto, cuando una canción niña me invento Mira tengo ya el alma libre Cuando si te miras se va, pero una canción ni me pides Dame, dame mira no vino Niña y eso es lo que quiero Solo quiero que te pares delante, mira y escucharme A escuchar una boliña que suena a mi Brasil Aunque se la llevo el aire Dame niña, mira, mira a mi tu brazo Eso que me rompa en el corazón por dentro Dame ese estilo Dame una canción que yo invento Dame eso, dame luna, dame agua bien fresquita A seguir, niña, así te digo Es lo que siento, niña, mira, yo soy verdadero Yo soy Pepecheca, niña, el cerrajero Pero mira, niña, así te digo De hecho es lo que quiero Solo cerrar los ojos y perderme un instante Cántame y a la gente con compás Y que se pares, niña, mi delante Solo, niña, yo digo sentido De un corazón que va navegando Sin vela, sin barco, solo va perdido Pero no pasa nada, me siento a mí yo en mi caos Este camino me da compás En este yo me muestro y viajo por libertad Yo la canción que va sonando libre por las calles de ganar Mira, y esto es lo que Pepecheca si te da Solo tu sentimiento Hay lo que canto, me lo invento Sí, es lo que hago, es lo que siento, es lo que tengo Una canción siempre me he hecho bacarla Y la disparo con mi cajonamiento Esto le canto yo a gana toda la mañana Cuando el aire fresquito a mí me da Cuando me tiro de la cama Yo me pongo a navegar libre Y una canción así que vale